Bueno Diego, este club de exceso fundación ha conseguido ser campeón de primera regional, de preferente y ahora de tercera. Estaréis todos muy contentos, ¿no? Pues la verdad que es muy satisfecho. Si echamos la vista al Dark, con seis años solamente, sobre todo el comentario y a eso le añadimos que de lograr ese ascenso de segunda división B hace dos años, pues muy satisfecho. Porque ese día ya nos ha hecho bien el trabajo de toda la directiva, pues al final ha dado su fruto y bueno, ha dado disfrutar este campeonato. Porque era una ilusión que teníamos a principios de temporada, sabíamos que no iba a ser fácil. Ha sido bastante difícil, no creíamos que de lograrnos con esta anticipación, pero ahora disfrutarlo todo desde el cuerpo técnico, la directiva, con los aficionados, con las plantillas y ya preparar esa fase de ascenso. Que la verdad es que es el objetivo número uno que nos marcamos y esperemos que no nos tenemos a las puertas igual que nos han usado. Ha dicho Agustín Izquierdo que él no piensa en la segunda o en la tercera ronda. Es decir, hay que ir a por todas en la primera eliminatoria. Efectivamente, hay que ir a la primera y para estar en la primera, bueno, él tiene que hacer su trabajo, la directiva tenemos que hacer el encuentro para el aficionado el suyo, para que esta ronda, pues podamos verla como sería el de San Duqueño o como esa final que tuvimos con el Mancha Real, que es igual que todo el pueblo, porque es importante que para poder seguir creciendo, pues que logremos ese ascenso de la segunda división B, y que podemos ver otro fútbol y que, bueno, si vamos todo de la mano, pues lo conseguiremos, como lo hemos demostrado otras veces. El año pasado nos faltó muy poquito, quizás pues fuimos un poquito más a remontes, porque no dejan de ser la eliminatoria, pero ahora hay que intentarlo al máximo y en esa primera duda de conseguirlo. Yo tengo la impresión que en la eliminatoria frente al San Duqueño, ya de partida ellos llevaban ventaja, era una ventaja emocional, había como si tuvieran ellos más esperanzas de ascender de categoría que a la Extremadura. ¿Eso no debe ocurrir, sea el rival que sea en la primera eliminatoria? No, 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 no. Eso podría haber muchas ganas. Pero sí es cierto que cuando nosotros nos tocó un filial de unbuena de Espanyol B, pues prácticamente toda la mente se ha inabado. Es cierto que luego la plantilla se cocuró para tratar de eliminar a ese equipo, no se acabó ni un resultado positivo, que parecía muy negativo desde alguno, y bueno, después de un 1-0 recién la ciudad deportiva del español, el equipo se rehizo y se hirieron muchísimas emociones porque yo tuve presente allí en esa ciudad deportiva, y quizás ese fue el bajo más límite, ese descarte límite que tuvimos allí en esa ciudad deportiva y yo creo que la discriminatoria que pasa en los pequeños, si echamos la vista atrás, no la perdimos aquí en casa, no, ya, bajo el tronzo de puntual, esto es un vestido que si ese fallo no se hubiese producido, con un 0-0 nosotros hubiésemos un poquito más de garantía y hubiésemos pasado en el futuro. Nos quedamos a las puertas, el fútbol es así, pero ahora tendremos que pensar ya en el futuro, un poco ha habido errores, hemos mejorado esa falsificación, un récord de puntos, creo que somos el equipo menos moviado de toda la tercera división y bueno, a partir de ahí, pues ya lo que tenemos que hacer es disfrutar hoy o mañana, el pasado, pero ya preparar todas las armas, nosotros en nuestro trabajo de tratar de enganchar al máximo número de aficionados y eso es muy importante, que la cara que Francisco va a la edad tiene que estar fuerte, que nos tenemos que contagiar de esa alegría de esas peñas jóvenes que han salido como son las brigadas de Lutera, frente a los que no, a efectos de Lutera, y si vamos todos de la mano, pues se va a poner muy difícil que nosotros no seamos capaces de conseguirlo, porque cuando tienes ese apoyo de drag, futbolista posible, lo notas, siempre te da ese club de energía que te puede faltar. Es inminente la llegada de un jugador, lo comentaba también antes Agustín, que todo lo que venga, bienvenido sea. Pues sí, es inminente, en uno o dos días se tiene que ir a jugar a una persona a la plantilla, porque está en un corto de efectivo, hoy en Sabino también ha salido como un fuerte golpe en la rodilla, pero no se quede nada, y bueno, en unas partes y en el tiempo le vamos a tardar a un jugador nuevo a la plantilla, que queremos que discute minutos, que no venga simplemente para rellenar un número, sino que ahora tenemos dos partidos donde a las jugadoras que se le va a dar descanso, me imagino, o que tendrá más minutos, porque le hace falta traer, y bueno, pues a preparar con la máxima garantía dentro de las posibilidades con las que todo, no lo dejemos nada bajar, sino que tengamos todos preparados para ese momento decisivo. ¿Está descartado Salva? No, no está descartado nadie. Aquí estamos buscando refuerzos, pero por las prisas que hay, que ya se va a hacer trasfechas, de que hay una caducidad, esa ficha que podemos ocupar por parte de José Gallardo, pues nosotros tenemos que pasar también, y la persona que encaje dentro de las características deportivas y económicas que estamos buscando, pues formará parte de la plantilla de entrenamiento deportivo y tenemos que para ayudarlo a más o menos para lograr ese objetivo, porque no es mejor que lograr el acceso.